¡Suscríbete! Hoy la sangre nos une para cantar esta salla con sentimiento de X ¡Oh! 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 ¡Qué bonito, qué bonito fue amarte así! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito, qué bonito fue amarte así! ¡Oh! ¡Qué bonito fue amarte así! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Fuerza de orden! ¡Quieto! ¡Fuerza negro! ¡Fuerza negro! ¡Fuerza negro! ¡Fuerza negro! ¡Volumina! Las polieras ya se melean Las puertas puertas que la belean Rabos vaporales bailando el son Con alegría y el corazón ¡Para la cabeza de s 15GER! ¡Fuerza negro! ¡Fuerza mojde! ¡Para toda mi janda de longe! ¡Sí, interior! ¡Fuerza turumpón! ¡De aquí y allá! A bailar, a bailar, a bailar Dime, dime, dime la verdad Dime, dime, dime la verdad Si me quieres o no, si me quieres o no Porque voy a llorar No, no, quiero que me mientas Solo deseo que me digas Lo que siento por ti Amor, 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 amor Amor, 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 amor ¡Mueve, mueve! ¡Seguimos! ¡Y aquí vaya! ¡Y aquí vaya! ¡A bailar, a bailar! Fraternidad Folclórica Caporales Perú Los verdaderos leones del caporal Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo han jugado con mi corazón He sufrido una vida llena de tormentos No he podido olvidar esa porciación Así, 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 es solo para mí Coporales Perú Camporales Perú Caporales Perú ¿Cómo lo quieres?